Este con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Juan, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor, ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escuchará mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este cuarto domingo de Pascua nos trae la historia, la parábola del buen pastor. Por esto, a veces es llamado Domingo del Buen Pastor. Este domingo es tradicional también que se ore por los sacerdotes, los vicarios, los párrocos, porque también son lápiz en la mano del buen pastor. En el Evangelio de hoy se presenta como pastor bueno Jesús que ha venido. Y ha venido con la única diferencia de muchos que se han aparecido. El pastor es bueno. Jesús es pastor bueno porque ha venido para que todos tengan vida y vida en abundancia. El pastor da su vida por las ovejas y también tiene el poder para recuperarla. El pastor quiere que su oveja tenga vida y vida en abundancia. En ninguna parte del corazón de Dios existe o hay la intención de que la vida no vale nada. Al contrario, quiere que la tengamos y la tengamos en abundancia. En aquel tiempo, el pastor era una imagen de un líder. Jesús dice que muchos se presentaban como pastores, pero eran en realidad ladrones y salteadores. Hoy sucede la misma cosa. Hay personas que se presentan como líderes, pero en realidad, en vez de servir, buscan sus propios intereses a cualquier precio. Huelen a sangre y no les importa que se derrame sangre inocente. Algunos de ellos tienen hasta un modo inteligente de hablar, se creen, y que consiguen engañar a la gente con su astucia. Consiguen miembros para su charco, el cual no será garantía asegurada para nadie. El texto de hoy dice las palabras de Jesús en campo abierto. Yo soy el pastor bueno. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas porque es ladrón, ve a venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importa nada a las ovejas. En cambio, Jesús dice, yo soy el pastor bueno y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Existe una relación recíproca y no unilateral, no dictatorial, donde no hay comunicación, diálogo que edifique o enriquezca. El discurso del buen pastor ha sido introducido aquí con el fin de ofrecer algunos criterios para saber discernir quién es el líder, el pastor que merece crédito. La parábola realiza una palabra que Jesús apenas había dicho a los pariseos. Jesús dijo entonces, yo he venido a este mundo para juzgar, para que aquellos que no ven, vean, y aquellos que ven se vuelvan ciegos. El discurso de Jesús sobre el buen pastor presenta tres comparaciones, ligadas entre sí por la imagen de las ovejas, que ofrece criterios para discernir quién es el verdadero pastor. La primera comparación que encontramos es que Jesús habla de una puerta, dice, entrar por la puerta. Jesús distingue entre el pastor de las ovejas y aquel que asalta para robar y matar. Aquello que revela quién es pastor es el hecho de que él entra por la puerta. El salteador, el mercenario, el asalariado, por otra parte, porque siempre actúa en la oscuridad y no a la luz del día, donde se puede ver su obra verdadera, salta por la cerca y trata de meterse por la puerta de atrás. La segunda comparación dice, yo soy la puerta, dice Jesús. Entrar por la puerta significa obrar como Jesús. Y no puedo dejar de pensar de que él dice, yo soy el pastor bueno y he venido para que mis ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Entrar por esa puerta es obrar como él, cuya preocupación mayor es la vida en abundancia de las ovejas. Aquello que revela al pastor es la defensa de la vida de las ovejas. En cambio, a los asalariados no les importa la vida de nadie. Por eso matan a los jóvenes, a los niños, los queman junto con su familia, solamente porque no son de su redil putrefacto y maléfico. La tercera comparación dice, yo soy el buen pastor. Jesús no es sencillamente un pastor, es el pastor bueno, el único pastor. Y bueno suena a aquello de que tengan vida y la tengan en abundancia, no la muerte. Él no quiere la muerte del pecador, él quiere que todos se salven. Aquello que revela quién es el buen pastor, el conocimiento recíproco, también entre la oveja y el pastor, es dar la vida por las ovejas. Nadie está pensando en Jesús como un pastor autoritario, dedicado a vigilar y controlar a sus seguidores, sino como un pastor bueno que cuida de sus ovejas. El pastor bueno se ocupa de ellas. El asalariado mercenario le importa poco o nada que si la oveja se alimente o no. En su primer rasgo, el pastor bueno no las abandona nunca, no las olvida, vive pendiente de ellas, está siempre atento a las más débiles, a las más enfermas, a las perdidas, a las atacadas por los lobos disfrazados de oveja. Jesús está siempre atento a las ovejas separadas del rebaño. A Jesús le preocupa profundamente todas las ovejas de su rebaño que son perseguidas también. A Jesús le preocupa todo lo que, los que han sido privados de la vida por no ser borregos, que obedecen a ciegas las maldades de los asalariados mercenarios de su pueblo. A Jesús le preocupan las ovejas que sufren acoso, las ovejas asesinadas a sangre fría por las bestias que las devoran. Jesús no es como el pastor mercenario que es un cobarde, que cuando ve algún peligro huye para salvar la vida o busca que lo protejan con todo lo posible para que no se les toque. Los que dicen autoyamarse salvadores y protectores de los pueblos, les importa poco o nada quien pide cuentas y reclama lo que por derecho se merecen. Los pastores o líderes hambrientos de poder, del dinero, son los que viven con la sed del sangre inocente. Son líderes que no sirven y que abandonan al rebaño. No les importan las ovejas. Lo que les importa es mantener a cualquier precio su posición, ya que nunca han trabajado y nunca han sudado una gota de sudor de sus frentes y así ganarse el pan de cada día honradamente. Existen como en el tiempo de Jesús, gente que se presentaba y se presentan como pastores hoy. Líderes autoproclamados y encaramados a punta de las mañas, trampas y violencia en los puestos de donde se imponen y deciden quién vive o quién muere. Desde dónde deciden quién y qué tipo de oveja tiene que ser la suya y cómo comportarse bajo el adoctrinamiento desquiciado que no respeta la vida ni los derechos de los inocentes. Son borregos que siguen a cualquiera sin pensar, sin sentido de dirección y que se dejan manipular para acechar, acosar, dispersar y asesinar ovejas inocentes. Pastores mercenarios. Y hay que preguntarse, ¿qué es un mercenario en la Biblia? Es mercenario el que cede los elementos espirituales. Estos mercenarios que vemos montados en las sillas o tronos arrebatados por medio de mañas, trampas y mentiras, han echado por la borda todo rasgo espiritual en ellos. Han echado fuera de sus vidas todo sentido de humanidad, llenándose de todo aquello que es anti-espíritu, anti-Dios, anti-pastor. Estos mercenarios han dejado atrás y a un lado los valores morales y afectivos por ventajas económicas, sociales y políticas. Jesús, el pastor bueno, había dejado un recuerdo imborrable. Los relatos evangélicos lo describen preocupado por los enfermos, por los marginados, por los pequeños, por los más indefensos y olvidados y los más perdidos. Jesús no parece preocuparse de sí mismo. Se abandona siempre que se le ve pensando en los demás, siempre se le mira pensando en los demás, en sus ovejas. Le importan sobre todo los más desvalidos. Pero hay algo más. El pastor bueno da la vida por sus ovejas. El segundo rasgo. Hasta cinco veces repite el Evangelio de Juan este lenguaje. El amor de Jesús a la gente no tiene límites. Ama a los demás más que a sí mismo. Ama a todos con amor de pastor bueno, que no huye ante el peligro, sino que da su vida para salvar al rebaño. Por eso, la imagen de Jesús de pastor bueno, se convirtió muy pronto en un mensaje de consuelo y confianza para sus seguidores y un ejemplo de unidad. Es importante en la mente de Jesús y de la Iglesia, y de los pastores que siguen a Jesús, que nos demos cuenta de que el rebaño se mantenga unido. De otra forma, dividido no sobrevivirá, porque en Río Revuelto ganancia de malvados. Los cristianos aprendieron a dirigirse a Jesús con palabras tomadas del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Tú vas conmigo. Tu bondad y Tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Los cristianos vivimos con frecuencia una relación bastante pobre con Jesús también. Necesitamos conocer una experiencia más viva y entrañable. No creemos que Él nos cuida. Se nos olvida que podemos acudir a Él cuando nos sentimos cansados y agobiados, sin fuerzas, perdidos o desorientados. Una Iglesia formada por cristianos que se relacionan con un Jesús mal conocido y confesado sólo de manera doctrinal, un Jesús lejano, cuya voz no se escucha bien en las comunidades, corre el riesgo de olvidar a su propio pastor. Pero ¿quién cuidará de la Iglesia si no es su pastor? El pastor entra por la puerta. El pastor explica qué significa entrar por la puerta. Todo pastor en la Iglesia debe de entrar por la puerta y no saltar por otro lado, ni tratar de meterse por la puerta de atrás. Aquellos que escuchaban a Jesús, los fariseos de ayer y los fariseos de hoy, no entendieron la comparación. Entonces Jesús les explicó, yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes que yo, los que no entran por la puerta son ladrones y salteadores. ¿De quién o de quiénes? Pudiéramos preguntarnos, ¿está hablando Jesús con esta frase tan dura? Probablemente se está refiriendo a los líderes y religiosos que arrastraban y arrastran hoy también a la gente detrás de ellos, pero que no responden a las esperanzas de la gente. Engañaban y engañan a la gente, dejándolas peor que antes. No les interesaba el bien de la gente, sino el propio interés y bolsillo. Jesús explica que el criterio fundamental para discernir quién es el pastor y quién es el asaltante es la preocupación por la vida de las ovejas. El que las mata, ese no es pastor, ese es asalariado, mercenario. El pastor bueno da la vida y cuida la vida por sus ovejas. El asaltante y el ladrón destruyen la vida y piden a la gente que no sigan a aquel que se presente en calidad de pastor. El asalariado ladrón no desea la vida de la gente. Es aquí donde Jesús pronunció aquella frase que se canta aún en nuestros días. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Este es el primer deseo y criterio del Señor. Jesús delinea la conducta del mercenario que no es pastor. El mercenario no es pastor. Mirando desde afuera, no se percibe la diferencia hay veces entre el mercenario y el pastor. Los dos se ocupan de las ovejas. Hoy hay muchas personas que se ocupan de otras en los hospitales, por ejemplo, en las comunidades o países, en los asilos de ancianos, en los colegios, en los servicios públicos, en las parroquias. Algunos lo hacen por amor, otros apenas por un salario para poder sobrevivir. A estas personas los otros no les interesan de verdad. Tienen conducta de funcionarios, de asalariados, de mercenarios. En el momento del peligro son los primeros que salen corriendo porque las ovejas no son de ellos, los niños no son de ellos, los estudiantes no son de ellos, los vecinos no son de ellos, los fieles no son de ellos, la única posesión que es de ellos es la avaricia, la maldad para con quienes no les avalan o les siguen el morboso juego que sus mentes macabras inventan. En el tiempo de Jesús en Palestina, la supervivencia de la gente dependía mucho del cuidado del ganado, de las cabras y ovejas. La imagen del pastor que guía a sus ovejas a las praderas era muy conocida por todos. Era normal usar la imagen del pastor para indicar la función de quien gobernaba y quien conducía al pueblo. Los profetas criticaban a los reyes porque eran pastores que no se ocupaban de su grey y no la conducían a pastar, a alimentarse, sino a pasar hambre y sed de justicia. De frente a la frustración sufrida a causa de las actuaciones de los malos pastores, ladrones hambrientos por el dinero, surge el deseo de tener a Dios como pastor. Deseo también expresado en el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Los profetas esperan que en el futuro Dios mismo venga a guiar a su rebaño como un pastor bueno. Y esperaban en el tiempo de ellos que la gente supiera y que reconocieran la voz del Señor. Escuchen hoy su voz. Esperaban también que Dios viniera en calidad de juez para que pronunciara sentencia entre las ovejas del rebaño. De aquí nace el deseo y la esperanza de que un día Dios suscite buenos pastores y que el Mesías sea un buen pastor para el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos la bendición de saber de que el pastor bueno está vivo, ha resucitado y que está con su pueblo, con los más necesitados. Escucha el flamor de la sangre de las víctimas. En Jesús se realiza la profecía de Zacarías que dice que el buen pastor será perseguido por los malos pastores. Enojado por su denuncia a la iglesia, la siguen persiguiendo y la van a seguir persiguiendo. Decía León 13 cuando dijo que la iglesia es una santa católica apostólica romana y agregó y perseguida también, porque es verdad. Dice, si no, seguirá siendo perseguida, dice. Heriré al pastor y se van a dispersar el rebaño, dice. Si no los matan, los expulsan. Como tantos obispos y sacerdotes han sido desterrados del rebaño bajo su cuidado. Al final del Evangelio de Juan, la imagen se extiende y Jesús termina con ser todo al mismo tiempo. Él es la puerta, Él es el pastor. Él es el cordero, Él es la oveja. Yo soy el buen pastor, dice. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Miremos, hermanos, a nuestro pastor, a Jesús. Se regocija con las ovejas que están cerca de Él y va en busca de las extraviadas. No teme a los montes y está cercana a ellas. Y va en busca de la extraviada. No tiene miedo de recorrer barrancos hasta llegar a la oveja perdida. Y aunque la encuentra en estado lastimoso, no se enoja, no se encoleriza, sino que llevando por compasión, llenado por compasión, la toma sobre sus hombros. Y de su propio cansancio cura a la oveja cansada. Con razón Cristo clama hoy, en este día tan hermoso. Yo soy el pastor bueno. Bueno, busco a la oveja perdida, recupero a la extraviada, vendo y curo a la que está herida, curo a la que está enferma. He visto al rebaño de los hombres agobiados por la enfermedad. He visto a mis corderos descender al lugar de los demonios. He visto a mi rebaño descuartizado por los lobos. He visto a los míos acribillados y asesinados, ovejas y jóvenes con futuros cortados. He visto esto. Y no lo he visto desde lo alto. Por eso tomé la mano desecada, atrapada por el mal, como por un lobo. Desaté aquello que la fiebre había atado. Hice ver a aquellos cuyos ojos permanecieron cerrados desde el seno de su madre. Saqué a Lázaro de la tumba, donde yacía hace cuatro días, hoy seis años. Porque soy el pastor bueno. El buen pastor da su vida por las ovejas. Las tumbas son pesadas y la prisión está cerrada. Mientras el pastor desciende de la cruz, viene para llevar a las ovejas apresadas la alegre noticia de su liberación. Lo vemos en los infiernos donde da la orden de liberación. Lo vemos llamar de nuevo a sus ovejas, llamarlas por su nombre y llevarlas de la estancia de los muertos a la vida. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Así es como se propone ganar el afecto de sus ovejas, a las que saben oír su voz, porque Cristo las ama. Hermoso es esta tarde, reunidos aquí alrededor del altar, que venimos a elevar nuestros ojos, a pedirle al Señor. Señor, hace seis años ha habido más ovejas tuyas descuartizadas. Señor, líbranos de los mercenarios asalariados que existen y descuartizan a nuestros pueblos hoy. Amén. Aplausos. 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 Aplausos.